Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Pacandé Noticias con la mejor información. Hoy es 17 de agosto del año 2022 y estas son nuestras principales noticias. Estuvimos en el primer reinado de La Chicha en la institución educativa Guillermo Ángulo Gómez en Castilla. Incompleta paz terminaron las fiestas en Anchique. Nos falta más sentido de pertenencia para con nuestra galería Luis Felipe González. Solicitan apoyo para arreglar una calle en el barrio El Apogeo. Excelente presentación del voleibol Natagaimuno en el municipio de Melgar. Habitantes del barrio agrario solicita a la administración y a los ingenieros de la obra del Coliseo del 20 de julio altura para la malla. Descubrimos un excelente escenario deportivo en el barrio 20 de julio. Esto está a orillas del río de la Magdalena. En el día de ayer se nos fue mamarra Raquel Celis. Paz en su tumba. Bienvenidos a Pacandé Noticias. Bienvenidos a la emisión de Pacandé Noticias con Eduardo Salcedo. Estuvimos en el primer reinado de la chicha en la institución educativa Guillermo Ángulo Gómez en Castilla. En el centro poblado de Castilla Tolima en la institución educativa técnica Guillermo Ángulo Gómez se realizó el primer reinado de la chicha como también la celebración del día de los pueblos indígenas. Con la participación de las instituciones educativas de Ortega, Natagaima y Coyayma. La rectora Magali Totena dio la bienvenida a todas las instituciones presentes de Santa Marta, El Carmen, Altozano, Coyarcoz, San Miguel, Juan XXIII y la institución educativa Anchique. Acortar las diferencias en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas también exige la intensificación de las actividades en las instituciones educativas caracterizadas como indígenas para fortalecer la identidad de nuestros estudiantes con sus raíces. Sin embargo, pedimos que desde los reguardos, los cabildos y las asociaciones indígenas nos ayuden, así como desde las familias, a que no se siga extinguiendo la identidad cultural del pueblo pijao. Enseguida pues se dio comienzo a la presentación de las candidatas de cada una de estas instituciones, quien a la vez hicieron sus presentaciones musicales. Siendo la ganadora, la señorita de Coyarcoz con el baile de la chicha. En segundo lugar estuvo la institución educativa técnica de San Miguel. ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ya, mami! ¡Pueden salir! Anchique, Altozano, Coyarco, San Miguel, Tomas de Aguaguar de Coyarco. ¡Felizmente, las tierras de Amayakas! ¡Aquí se merece tanto oportunidades! ¡Felizmente, las tierras de Amayakas! ¡Gracias! Mira, esa es la mamá por ser luchadora, porque quiere ser señorista representante del maíz, por adquirir muchos conocimientos en la parte indígena y compartirla a toda la comunidad donde pueda llegar. Bueno, queremos agradecer a las profesoras que hicieron posible que estas niñas estuvieran y este joven estuvieran hoy aquí participando. Muchas gracias, profesora, a ustedes. ¡Gracias! La señorita de Collarco. Gracias, reina. ¡Gracias! 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 Jovana, buenas tardes, un saludo para todos los televidentes a esta hora de la tarde Hola, profesor, buenas tardes, buenas tardes para todos los televidentes como ya profesor lo dijo Yo Ana y yo fui candidata al reinado municipal del municipio en el año 2012 muy buenos días, mi nombre es Lina Leyton también participé en el reinado del mar echoes de Colombia el municipio de Prawa en el 2003 y mi reina también departamental del río Grande de la Mandalena en el 2002. La Universidad de Tolima de Programa de Ingeniería Forestal actualmente me encuentro trabajando en la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la sede de Sur Oriente. Me hicieron la invitación en la institución para que viniera a participar en el encuentro que se está realizando de comunidades indígenas en donde se está saltando la dola de Apijao del departamento en el cual les han invitado a varios municipios a participar de este evento. En este evento encontramos con participación del municipio de Ortega, el municipio de Natagalba y el municipio de Coyalba, en la cual agradezco a la institución por la hermosa participación en este evento por tenerme en cuenta y que tengan una feliz tarde. Y desde ahí en la corporación no le han de pronto dicho candidata cuando se presenta en la ciudad de Ibagué esos certámenes de empresas. Yo recibí la invitación para participar en el evento de este año del reglado de la corporación, pero por disponibilidad de tiempo y por desplazamientos hacia el municipio. Hacia el municipio de Ibagué no pude participar. Entonces las tuve de participar en el evento, pero sí hice presencia en los diferentes eventos que se realizaron, como fue las compasas, en la presentación del desfile. Muchas gracias por darnos la oportunidad a todos mis compañeros de creer en nosotros y apoyarnos en nuestras habilidades. Y a ti, mi profe Heidi, gracias por enseñarnos que la lucha está en el fortalecimiento de nuestros sueños para alcanzar nuestros metas. Muchas gracias. Muchas gracias. La juventud es que estudien, que sean profesionales, que no se dejen inculcar por las personas que las quieren, en pocas palabras, dañar en el centro. Bueno, ¿dónde está la...? Igualmente se presentó la participación de los amigos de la Casa de la Cultura de Coyaima, quienes nos interpretaron hermosas canciones colombianas. Igualmente también se gozó de la alegría de la banda tropicalísima del municipio de Coyaima. Queremos felicitar a nuestra reina de la institución educativa en Chique, la niña Trujillo, y igualmente a los docentes que hicieron partícipes en esta presentación y los estudiantes que también nos acompañaron. Y agradezco al señor Fernando Ayerbe y al señor alcalde por lo del transporte escolar. Así que los dejo con estas imágenes de lo que sucedió en el centro poblado de Castilla, especialmente en la institución educativa Guillermo Angulo Gómez. Gracias. ¡Vamos! ¡Si nos acompañamos! ¡Vamos! ¡Si nos acompañamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Es lo que más lleva en este momento para hacer la armonía ante todos, para que todos saquen ese espíritu de ruido, espíritu de maldad, para que queden limpios. Ese es el sistema del Saumerio. Y el riego que tenemos allá, esencial y altavista. Y lo esparzamos con mirto, con mirto, para que el mirto, como dice el espíritu de armonía y limpieza, de salud, entonces ese es el que nos va a limpiar a nosotros nuestro espíritu, ¿sí? Para que nos lo dejen limpios. Prendemos un tabaco para armonizar lo que es el tabaco. Con el tabaco armonizamos y invocamos los santos espíritus, ¿sí? El espíritu de la Madre Tierra, el espíritu del árbol, ¿sí? Todos los espíritus del monte, ¿sí? Y nuestro gran espíritu. Incompleta paz terminaron las fiestas. En Anchique, estuvimos en las festividades de Rincón Anchique, con una excelente presentación del grupo Amanecer de Colombia. Igualmente la excelentísima presentación que hizo la evolución vallenata de Leonardo Acevedo, que cada día van expresando y dejando en alto el folclor de la costa norte colombiana. Y resalto el gesto de humildad que tuvo nuestro compañero William Aroca, donde le permite a otra nueva promesa del acordeón al señor García, quien hizo una excelente presentación y un tema que todo el mundo lo disfrutó. La verdad es que lo que hace William, lo que hace Leonardo con este joven y con muchos jóvenes natagaimunos que están emprendiendo en este campo de la música vallenata, dejando en este joven García un manejo de público, un manejo de tarima. Estos son, la verdad es que estos jóvenes de la evolución vallenata merecen unas felicitaciones bien grandes. Felicitaciones para estos muchachos que cada día crecen más en este ritmo de la música vallenata. Y nuestro saludo especial para John Soto e igualmente para Ito Lozano, que también hicieron parte de esta excelente noche. ¡Ven, papá, que vamos a un día! ¡Ven, papá, que es el francés! ¡Ay, yo te quiero que a poco no ven a chico muerde! ¡Ay, pero todos tenemos el que son en el campo de historia! ¡Ay, pero todos tenemos el que son en el campo de historia! ¡Ay, pero todos tenemos el que son en el campo de historia! ¡Ay, pero todos tenemos el que son en el campo de historia! ¡Muchas gracias por todos! ¡Mi gente, y nos vemos en otro día! ¡ільquenos, íbamos, íbamos! ¡Gracias! 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 Nos falta más sentido de pertenencia para con nuestra galería Luis Felipe González. Nuestra siguiente nota tiene que ver mucho con la falta de sentido de pertenencia por nuestra galería Luis Felipe González. Es importante que, por favor, lo que voy a decir no es para que de pronto lo tomen a mal, sino que tanto los que están dentro vendiendo como los que llegamos a comprar debemos tener un respeto grande por la galería. Entonces, es porque vi unas rejillas, vi lleno de plástico, con olores desagradables. Pues esto también forma parte de que nosotros tenemos que, los que están vendiendo verduras, es mantener su sitio limpio y no permitir que nadie arroje. Si usted ve que alguien está arrojando una cáscara, por ejemplo, de banano ahí al piso, no, por favor. Si usted hace aseo en el sector que usted está vendiendo, usted también exija aseo. No permita que nadie también arroje basura y verá que, créame, por eso es que se presentan esos taponamientos en el alcantarillado que recientemente fue mejorado. Entonces, por eso quiero hacer este llamado a la comunidad, a todos los que hacemos parte de esta galería, de tener un poquitico más de amor por este ambiente que se respira aquí en la galería. Hay canecas en las cuales nosotros podemos depositar las basuras, podemos depositar los desechos que salen de aquí, de estos sitios donde venden verduras y venden también los plátanos, los que están adentro y en la parte exterior. Entonces, el llamado es ese. No permitamos. Ahí, por ejemplo, cerca de una ceiba es un basurero enorme. Entonces, también les pedimos el favor al gerente de Spunac para que nuestras amigas que hacen aseo, un abrazo muy especial para ellas, pues le pongan un poquitico también de ahí, en esos sectores de la ceiba, donde la gente arroja basuras, arroja muchas cosas. Yo sé que usted lo hace, que usted lo limpia. Pero desafortunadamente lo cogen de orinar, lo cogen de todo y para hacer el desaseo. Entonces, a esas personas, si cualquiera de nosotros vemos que alguien está haciendo eso, por favor, llamémosle la atención. Yo sé que nos van a insultar, yo sé que nos van a decir un montón de cosas, pero esa persona tiene que entender de que alguien está solicitándole el favor. Y pueda que con eso ya no lo vuelva a hacer. Así que, más sentido de pertenencia por nuestra galería que tanto queremos. Solicitan apoyo para arreglar una calle en el barrio El Apogeo. Estuvimos visitando el barrio El Apogeo en una de sus calles, en la Manzana Tercera. Nuestro compañero Yacid Díaz, pues solicita a la administración de que por favor se limpie ese sector, porque allí también están arrojando ya, eso es otro basurero, están arrojando basuras, están arrojando animales muertos. Y esto, pues, contamina el medio ambiente en este sector urbano del municipio de Natalia. Le damos la bienvenida a Yacid Díaz. Primero que todo, buenas tardes. Y, pues, nosotros le hemos pedido mucho el favor al alcalde para ver si él nos puede hacer el favor, nos colaboraba con la máquina para que nos hiciera el favor de limpiarnos todo esto, ya que, pues, acá es donde transita la gente y nos botan mortangos, nos botan basura. Y hay veces, pues, las personas tienen que quemar ahí para no acumular tanta basura. Entonces, para ver si nos colaboraban en ese sentido. Y hace falta como el recebo también, ¿no?, que le arreglen la entrada. Sí, sí, señor. Es que lo que pasa es que cuando llueve, eso es como si fuera un río, todo eso. Y entonces es muy necesario que nos colaboraran con ese sentido, porque aquí uno va a comer y eso siente uno el olor a mortangos, que le botan ahí los pollos muertos, todo eso. Bueno, Yacid, pues, le hemos cumplido a usted, le prometimos que veníamos y lo estamos haciendo. Vamos a ir a buscar en estos momentos a otro amigo que nos ha pedido el pobre para que mejor le colaboren a él en un servicio social. De todas maneras, muchísimas gracias, profesor. Cosa que le agradecemos y ojalá, confiando en Dios, que con la ayuda de ustedes tengamos esa dicha de que nos limpien este barrio acá, por esta parte, por este sector. Excelente presentación del voleibol Natagaimuno en el municipio de Melgar. Queremos resaltar la presentación del grupo de voleibol mixto que estuvo participando en el municipio de Melgar, donde hubo una excelente presentación de nuestros jugadores y jugadoras, que la verdad queremos saludar a los padres de familia, que están apoyando a Jonathan, un muchacho joven, con un deseo enorme de sacar excelentes jugadores de voleibol. Y hemos visto el auge, el apoyo. Y por eso Jonathan, aprovecho para que vea el escenario natural que está ahí muy cerca al policial del barrio 20 de julio. A todos los Natagaimuno que en estos momentos nos están viendo, miren, vayan, lleven balón. Si el río nos da la oportunidad es para hacer unos excelentes partidos ahí de micro, de boliplaya, de fútbol si queremos. Y si tienen chiles, tienen anzuelitos, hermanos, lleven los que ahí también pueden hacer su pesca ahí enseguida. Entonces, esperamos de que el río nos dé la oportunidad de disfrutar este escenario deportivo. Yo sé que Jonathan, pues, desea también estar viajar a, van a viajar a la ciudad de Ibagué, hacer más encuentros. Esto hace que los muchachos se pulen y tengan un poquitico más también de pertenencia, de responsabilidad para, con el deporte. Entonces, felicitaciones a todos los profesores que están dejando, haciendo que los jóvenes de Natagaima tomen el camino correcto y no el camino del desvío. Ese camino que tanto daño nos hace a los jóvenes en el municipio de Natagaima, no solamente en Natagaima, en el Tolima y Colombia. Entonces, por eso, ellos merecen resaltar su labor que desempeñan. Bueno, pues, tenemos el audio de nuestro compañero Jonathan, a quien le damos la bienvenida aquí en Noticias Señal Pacandé. Buenas tardes, profe. El día sábado 13 de agosto, estamos con el club de voleibol élite participando en un torneo departamental en la categoría menores, femenino y masculino. Bueno, dicho torneo se llevó a cabo en el municipio de Melgar, en donde se contó con la participación de nueve equipos como lo fueron Guamo, Espinali, Cononso, Melgar, Ortega, Purificación, Flandes, Ibagué y Natagaima. En ese torneo se lograron conseguir muy buenos resultados, en donde se logró avanzar hasta la semifinal en la categoría femenina y masculina y se consiguieron buenos resultados y muy buenas sensaciones, donde se presentó un muy buen comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. Al terminar la jornada se terminó con muchas ganas y mucha dedicación para seguir trabajando por el deporte, en especial por el voleibol en nuestro municipio. Y ahora solo queda prepararnos para una pronta salida que se tiene prevista, si Dios quiera, comienzo el próximo mes para la ciudad de Ibagué, en donde tenemos la invitación de irnos a presentar a un torneo con algunos clubes de dicha ciudad. Habitantes del barrio agrario solicita a la administración y a los ingenieros de la obra del Coliseo del 20 de julio, altura para la malla. Nos llamó nuestro compañero Nelson Díaz, su habitante del barrio 20 de julio, y quien hace un llamado a la administración municipal, como a los ingenieros de la obra del Coliseo cubierto, que si es posible de pronto poder levantar un poquitico más la malla, ya que si a esa altura puede perjudicar las viviendas que están en la parte sur. Tenemos en estos momentos a nuestro compañero Nelson, que también le damos la bienvenida aquí a Noticias Señal Pagandé. Profe, buenas tardes, pues yo lo que le digo y le pido el favor al alcalde, a la comunidad, a la alcaldía, y a los ingenieros, que de pronto miraran que nosotros aquí tenemos, no solamente vivimos nosotros aquí y tenemos unos niños descapacitados, tenemos muchos niños pequeños, y aquí ahí viene mucha gente a jugar, y usted sabe que un balonazo nos pueden perjudicar a un niño, nos pueden matar, o de todas maneras es mucho, aquí es muy transitable. Sí, profe, y entonces nosotros le pedimos al alcalde que antes de que entregue esto, o reciba este trabajo, porque la verdad ha sido muy bueno, pero necesitamos que nos colabore y mire la altura y la malla que nos queda aquí, que más nos va a perjudicar, aquí al lado del sur, como que es. Sí, entonces eso es lo que le estamos pidiendo, profe, a la... ¿Qué altura puede tener eso en eso? Eso más o menos tiene como dos metros de altura, y la malla que había anteriormente la teníamos de tres metros, porque el mismo alcalde, él la mandaba a colocar de tres metros, y eso estaba a tres metros, profe, y ahorita no sé qué ha pasado. Bueno, eso es lo que le pedimos, profe, y le agradecemos mucho a usted por habernos venido a hacer esta visita, y yo creo que, confiando en Dios, el alcalde nos tenga en cuenta y nos... y recapacite que sí estamos con esa necesidad tan grande, profe. En todo caso, muchas gracias, y Dios me lo bendiga, profe. Bueno, otra de las cosas que de pronto se puede hacer, como hicieron en la sintética en el barrio Primero de Mayo, que la encerraron toda en malla, ¿no es cierto? Pues no estamos diciendo que coloquen la malla a la altura, no, por ejemplo, a la altura de... donde está... ¿cómo le digo yo? Donde está esa viga, donde está esa cinta que vaya atravesando, que hasta ahí vaya la malla esa que le colocan, para que el balón no moleste a ninguno de los habitantes, de las casas que están alrededor de este escenario. Entonces, así como hicieron en la sintética, el balón no se va a ningún lado, sino que me pega en la malla, rebosa nuevamente y no afecta a ninguna vivienda. Eso es lo que ellos están solicitando en este momento, que también se le ubique malla de esa que colocaron en el barrio Primero de Mayo. Pues ese es el clamor de uno de los amigos que tiene un hijo con discapacidad, pero entonces no hay que haber afectado, y más cuando él dice que esta es una de las calles más transitadas en este sector. Muchas gracias, Nelson. No, profe, a usted y que Dios lo bendiga por venir a darse cuenta en esta necesidad que estamos nosotros aquí. Pues es un peligro, sí, porque la verdad es que como vuelvo y le comento, profe, la gente después de que esto ya es entregue y ya empieza a jugar, aquí viene mucha gente a jugar, y siempre los balonazos nos va a perjudicar la casa. Miren la casa como la tenemos sin vidrio, sin nada, las ventanas, profe, porque eso lo hicieron anteriormente, eso eran los balonazos y los balonazos, aquí viene mucho la policía a jugar, entonces hay gente que le pega muy duro al balón y los perjudicados somos nosotros, profe. Eso es lo que nosotros queremos decir al alcalde, que al menos nos colabore, que venga, saque su tiempo y que la verdad él se puede dar cuenta que sí, lo que le estamos diciendo a nosotros nos va a perjudicar, profe. Entonces, por eso vuelvo y le digo, profe, yo estoy muy agradecido con usted, aquí con el amigo, que sacaron el tiempo para venirnos a ver aquí. Muchas gracias, Dios los bendiga de nuevo, profe, y gracias por todo el tiempo que nos ha prestado. Descubrimos un excelente escenario deportivo en el barrio 20 de Julio, esto está a orillas del río de la Magdalena. En nuestra última noticia, pues también, fue que descubrimos con el Jonathan Prada, ayer haciendo precisamente una nota, vemos que también la gente está ya arrojando ahí, como en el embarcadero que hicieron ahí en el barrio 20 de Julio, cerca al coliseo cubierto, pues lo están utilizando para arrojar colchones, ya para arrojar basuras. Hombre, y el río ya no está pasando por ahí, por eso es que les digo yo que los estoy invitando a disfrutar de este escenario natural que nos ha dejado el río Magdalena. Esperamos que dure unos días, para ir a jugar, a hacer deporte, para ir a correr, para ir a... Vea, créanme que ahí es el sitio ideal para ir a coger fuerza en los músculos, en las piernas, y esto se hace muy frecuente. Después ya, listo, hicieron su ejercicio, dio una baja a la piscina natural que es el río. Entonces, es lindo y hermoso. Yo creo que está para elevar cometa, sirve ese sitio. Entonces, esperamos allá que ustedes visiten, y si ustedes van allá a ese sitio, los invito para que nos envíen los videos. Pueden enviar a Jonathan Prado o a mí, a nuestro WhatsApp. Entonces, con gusto los estaremos pasando. La actividad deportiva que ustedes hagan, allá, hagan sus videos y envíenlo a nosotros, que nosotros de inmediato los estaremos pasando, porque se presta para todo deporte ahí. Pues bien, amigos, te le viento los saludos de aquí, a orillas del río de la Magdalena. Gracias a Dios, la naturaleza nos ha dejado un bonito escenario para jugar boliplaya. Así que los amigos de Nataima que quieran venir, este escenario no tiene ningún costo. Cero pesos. Pero entonces, aquí los que vemos jugando son los animales, los perros, pero de pronto cositas que botan aquí a la orilla también. Pero la verdad que ha quedado un escenario muy bonito, muy hermoso para que usted venga con su familia, vaya a pescar, venga, disfrute de este ambiente extraordinario que nos ha dado el río de la Magdalena. Entonces, para los que quieran, les guste jugar boliplaya, invito al profe Jonathan para que traiganlo a sus estudiantes, a sus alumnos, para que vengan y practiquen acá. Es un escenario muy bonito, porque le da fuerza, le da fortaleza a los músculos, y esto es lo que queríamos. Ustedes los invito para que vengan aquí a jugar boliplaya, o los que también quieran jugar microfútbol. Ya vi unos jóvenes allí armando unas porterías para jugar microfútbol. Entonces, aquí está el mejor escenario de Natalajima, el mejor escenario deportivo que nos ha dado la naturaleza. Ustedes pueden ver ahí el equipo, ahí están los árbitros en el centro de la cancha, dispuestos a apitar el primer encuentro. No han llegado los otros jugadores, pero bueno, ahí están ya saludándose para iniciar el partido. Ah, mire, los otros jugadores están en la parte de abajo. Usted puede ver Jonathan. Ahí están cuadrando el partido también. Oiga, qué bonito que quedó esto. Qué bonito, hermoso. Y ojalá aprovechemos este campo mientras que nos dé la oportunidad el río Magdalena. Entonces, otro escenario bonito para los que les gusta el fútbol, les gusta el microfútbol, les gusta el boliplaya, esto es un polideportivo para lo que usted quiera. En el día de ayer se nos fue mamá Raquel Celis. Paz en su tumba. En el día de ayer partió para el cielo una hermosa mujer, una gran amiga, compañera, a quien le debo muchas cosas, la verdad. Partió la señora Raquel Celis. Una señora con la que de quien recibí un apoyo permanente en el cuidado de mis hijos, dedicándoles tiempo y por qué leo consejos que todavía ellos lo recuerdan. Señora Raquel, gracias, gracias por recibirme en su hogar, darme la fortaleza y el valor de sacar adelante a sus nietos. que vacío nos deja y una humildad y grandeza convirtiéndose en una madre y padre para sacar adelante a sus hijos y en el silencio más grande. También disfrutó de alegrías que compartió al lado de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, en sus cumpleaños, en las fiestas de fin de año. No lo olvidaremos, señora Raquel. Siempre va a permanecer en nuestros corazones, siempre va a permanecer en nuestras almas, siempre va a estar ahí pendiente de nosotros. Sabemos que usted deja un vacío enorme, pero también nos deja una gran enseñanza. Compartir con quienes ustedes más lo tienen acerca. Ese compartir uno llegaba no faltaba la comida. Todo el que llegaban de ella tenía comida y son cosas de que muchos muchachos jóvenes que hoy están a la edad de 50 años recuerdan con cariño cómo nos recibía ella en su casa. Solo le pedimos a Dios paz en su tumba y que Dios la reciba con los brazos abiertos y comparta con él en su trono celestial. Adiós, doña Raquel. Y no creo que es un adiós para siempre, no. Siempre va a estar en mi corazón, créanme. de parte de mis hijos de Alejandro de Estefani jamás podrán olvidarla. Y tengo la plena seguridad que usted va a estar ahí siempre, permanente, cerca de ellos, orientándolos, guiándolos para que tomen el camino correcto. Adiós, adiós, doña Raquel. Que Dios tenga en su santa gloria. Elارas, cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños de Erequel, cumpleaños feliz, Que nos cumplen las felices Que la vejez no llega sola Es simplemente cuestión de tener paciencia Apoyarla a usted en estos días En estos tiempos que le quedan a usted de vida Que yo solamente les digo desde mamá en adelante Que este día como hoy Son los días que usted debería tener de aquí en adelante Hasta que el día desafortunadamente Usted parta de este mundo Que yo aspiro que ese día no llegue pronto Dios me la bendiga y fuerte el aplauso sonido Y eso dice así Aunque no se ama de María Echela Ventura Pues bien amigos hemos llegado al final de noticias De Señal Pacandé Como siempre Jonathan Pray y Eduardo Salcedo Deseosos de que nuestras noticias Hayan llegado a cada uno de sus hogares Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!